Hey a todos, aquí es Keyjet comentando y en esta ocasión estamos aquí en Call of Duty Black Ops 2 en un modo que se llama el juego de ligas casi tipo mundial y bueno, ha agarrado la fal, vamos a jugar en... comentando mientras en vivo a ver, se supone que por ahí siempre sale gente pero no estoy muy confiado porque en este modo son más competitivos que en las públicas y aquí nada más hay 80 agentes por ahí venga, el primero, vamos a recargar aquí no sé con cuál se cambia el modo de disparo, a ver, vamos con este, este es full auto, ok la elegí como había visto gameplays ah, me mataron como había visto gameplays, este... pues de Townsky en internet, pues he visto un chingo de gameplays que le ponen este tiro y pues lo escogí, ¿no? porque no lo tengo desbloqueado yo como jugador porque apenas soy nivel 30 pero... ah, joder pero bueno, lo estoy usando, ¿no? ah, me llegaron... sí, se había visto el de la izquierda pero pensé que se iba a dar la vuelta porque lo iban a atacar del otro lado pero pues lo mataron por noob a ver, vamos a que está ahí en el radar aquí ahorita nos los callechamos no hay otro por acá, no ah, mira, ahí está uno ¡ah! ¡qué campero! ¡qué cabrón! a ver, ahí sigue ahí sigue ahí sigue, es campeón asistencia vamos a ver si... si matamos más acá hay niveles bajos porque... está... eh... gratis el juego en Steam bueno, acá hay... acá hay uno ¡ah! lo matan y hubo carroñero, por cierto ahí la mochilita ¿cuánto voy? ¿dos, tres? ah, se me pone el Steam no sé, a veces me dan ganas de comprar este juego pero, ah no sé, es el... yo creo el último gameplay que traigo al canal ya ah, que te mueres, hijo mío espera, para que sea alguien se la coma ahí está, ahí está vamos de este lado mira, ahí vemos venga, venga no, no, no me mates ah, casi me mata no sé dónde está mira, una por aquí mira, te moriste con mi Claymore justo, justo me sacó el UAV ah, mira, lo maté bastante rápido es buena el arma en consolas es mejor porque... no sé, como que tiene más ven para acá, hijo mío ya que no me dé ¡a da que relámpago! tan rápido a ver, vamos a sacarlo aquí acá, acá ok, rápido, rápido ¡dame UAV! ya no tengo ah, menos mal me maté a dos siento, con la pistola me doy más confianza pero esta tiene buena tasa de daño volteo para la izquierda para ver si no hay otro aquí campeando ¿ese va a estar ahí medio año? ¿o qué pedo? yo si quiero un ratito aquí nomás ¿dónde vas, hijo mío? Dragon Fire oh, nice vamos a ponernos aquí ¿qué es esto? ¡sácalo! ascender ok ¿qué es esto? ¿qué me sale? ¿por qué me sale así? ¡no! ¿por qué? ¿qué pedo? esa madre no la podía bajar o sea, si se me fue porque muy arriba no es o sea, no se puede muy arriba pero lo quería bajar y no sé con cuál a ver si alguien me dice en los comentarios con cuál bajarlo se lo agradecería mucho ahí va a salir uno va a salir uno sal, sal sal sal, si no sales hoy saldrás mañana ¡ah! ¡no me jodas! ¡no! ¡qué cabrón! el cuate ni está apuntando hacia acá nomás sale así por salir ¿y qué creen? me mató qué mierda en serio y ahí va enrachado bueno vamos ganando por lo menos tengo la ilusión que vamos ganando no más por esas cositas no me compro el Black Ops si es gratis pues a probarlo ahí te vi va a salir por acá ven, 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 ven a caray no sales por aquí va a salir por acá vea nomás sal, sal, sal ya se acabó la partida victoria ¿cuánto quedé? 17, 4 ¡uh! pues nada mal y con 200 de ping y miren el ping de los demás 60, 80, 90 pues me hubiera ido mejor si no tuviera tanto ping pero bueno ese carrito está haciendo drip toda la cosa que babada bueno espero que les haya gustado me despido y bueno como siempre les digo no se vayan sin dejar un me gusta y nos vemos hasta la próxima y adiós y pues aquí jugando en World League sabrá que será adiós un saludo y un saludo ¡Gracias!